Según el informe dado a conocer por el Ministerio de Justicia y Paz, se registró un caso de COVID-19 de una persona que forma parte del Centro Semi-Institucional de Pérez Celedón. Esta es la segunda persona de este sistema que se reporta con este virus. Mientras que la cantidad de casos de COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastilla de Paz llega a los 25. De esos, 22 son privados de libertad con el virus activo y dos funcionarios. Además, se reporta un funcionario recuperado. Cabe indicar que también se registran dos casos activos de COVID-19 en la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere en Pérez Celedón.